Tratando nosotros de brindarle lo mejor, una buena atención, una buena calidad y el mejor precio posible. Repito y hago hincapié en esto, es una situación muy difícil que está pasando el país. A nosotros nos duele mucho saber que hay gente que por ahí no la está pasando tan bien, pero bueno, también es una alegría enorme saber que muchos hogares aquí en Santiago del Estero pueden tener un pedazo de carne en su mesa y pasar el primero de mayo de la mejor manera. Nosotros valoramos y hacemos mucho hincapié en eso, en que el santeguiño pueda pasar un hermoso tiempo con un buen asado en su casa. Pablo, vamos a los precios. ¿Cuál es el precio de lo que más lleva la gente? ¿Cuánto necesita, por ejemplo, una persona que va a compartir con 5 o 6 compañeros? ¿De qué dinero estamos hablando? Y más o menos el precio que necesita por persona son entre 80 y 100 pesos por persona para comer un asado. Por ejemplo, si hay un grupo de compañeros de trabajo de 10 personas, lo que se calcula aproximadamente son 5 kilos, es decir, medio kilo por persona. Si consideramos que el kilo de costilla, por ejemplo, está a 163 pesos, el kilo de vacío, por ejemplo, está a 178 pesos, más o menos 90 pesos por persona necesitan para comer un asado. Completo, puede ser también, bueno, con chorizo... Sí, vacío, queperí, costilla, tapa, chorizo, morcilla, lo que el cliente decida. Tratamos de tener un bajo precio, lo más que podemos, para que la gente pueda venir a buscarse asado y nosotros también poder tener el negocio lleno, que es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué es lo que más lleva la gente? Y el corte clásico para el asado es el vacío, un corte muy tiernito, bueno, la carne que nosotros vendemos de por sí es carne de ternera, animales chicos, la carne es muy buena, pero el vacío es algo cultural del santiagueño y también la costilla que acompaña el vacío. Estamos hablando que un asado entre 5 o 6 personas estaría rondando, ¿en qué precio, digo, en general? Y más o menos 6 personas necesitas 3 kilos, si consideramos un promedio que el kilo nosotros lo vendemos a 170 pesos, estamos hablando más o menos de 500 pesos, más o menos de carne, para 6 personas, o sea, menos de 100 pesos por persona, que nos parece un precio muy bueno, más que nada considerando la calidad de carne que tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.